Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal a Jacqueline Beauty Nails En el video de hoy les voy a compartir el paso a paso de un hermoso diseño, espero que les guste muchísimo y que aprendan a hacer este paso a paso muy fácilmente Vamos a comenzar entonces aplicando esta basecita clarita en todas las uñas y vamos a estar dando dos capitas de esta y vamos a curar entre capa y capa por 30 segundos Para este diseño voy a estar utilizando painting gel de diferentes colores Entonces con estos es que vamos a estar trabajando Vamos a tomar un punzón y vamos a estar haciendo el centro de la flor y luego con el mismo punzón, obviamente lavándolo primero con un poquito de monómero o simplemente limpiándolo con una cervitoallita vamos a ir tomando diferentes colores de painting gel y vamos a ir colocando y ubicando bien los circulitos para ir formando la florecita Entonces vamos a ir ubicándolos de esta manera La idea es que nos quede todo el diseño con varios colores para que se vea un juego de colores bien bonito Vamos a hacer toda la florecita de la misma manera Y nos debe de ir quedando de esta forma Luego entonces voy a estar tomando painting gel en fucsia y voy a estar haciendo una línea curva de esta forma Vamos a hacerla así tal cual y vamos a curar entre línea y línea por 30 segundos también Ahora vamos a tomar el verde, verde neón y vamos a estar haciendo otra línea más Vamos a tratar de utilizar todos los colores que utilizamos para la flor Una vez que ubiquemos todos los colores entonces vamos a curar Recuerden que línea tras línea se va curando para que no se nos vaya a mezclar Entonces una vez que terminamos las linecitas vamos a continuar con el francés El francés lo voy a estar haciendo de media luna de esta manera y así nos debe de ir quedando Para este utilicé morado y para este otro utilicé azul Luego de esto Entonces voy a estar haciendo unos destellitos utilizando painting gel negro de esta manera utilizando el otro extremo de impulso más delgadito y nos debe de ir quedando así Vamos a sacar muy bien esas linecitas de los destellitos Y miren que bonito se ve También vamos a delinear súper bien la florecita para que se vea como más se vea como más llamativa y para eso también vamos a utilizar painting gel negro porque el painting gel negro nos hace ver nos hace hacer como la delineación más fácil entonces tengan en cuenta eso es mucho más fácil delinear con painting gel que delinear con esmalte o al menos yo en mi caso delineo mucho mejor con painting gel siento que me quedan mejores los trazos Para delinear mis amores es muy fácil porque simplemente tomamos recargamos la mera puntica del pincel y debe de ser muy mínima la cantidad también hay que tener en cuenta que el pincel debe de ser muy finito para que puedas pues como hacer unos trazos más delgados entonces también debes de tener en cuenta eso vamos a hacerle la carita y vamos a terminar de dar detalle haciendo unos punticos alrededor luego voy a estar delineando el francés haciendo una doble línea bien finita y así nos debe de quedar yo espero mis amores que les haya gustado mucho este video que hayan aprendido a hacer este diseño súper fácil después de esto simplemente curamos el lámpara por 30 segundos y aplicamos top coat y luego curamos por 60 segundos y ya con esto haríamos por terminado este hermoso diseño un diseño muy fácil muy rápido y muy colorido recuerden dejarme un like si les gustó este video tutorial recuerden suscribirse a este canal para continuar aprendiendo un besito y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.